Conozcamos acerca de un mantenimiento general. Lo principal es desmontar las bielas usando una herramienta especial para no ocasionar ningún daño. Ya una vez desmontadas, nos vamos hacia la parte del eje central, el cual obviamente se debe utilizar una herramienta especial para no ocasionar daños. Una vez desmontados los ramientos, quitamos el guantapolvos. Los organizamos de una manera muy fácil y muy práctica. Y allí hacemos un pequeño inventario de las piezas que se han desmontado. Luego nos dirigimos a la parte de la dirección y paso a paso vamos desmontando espacial por espacial. En este caso, teniendo en cuenta la precaución. Y allí nos dirigimos a la pacha a hacer un desmontaje completo para extraer un poco más los ramientos y de tal manera tener un inventario de todas las piezas de lo que es la bicicleta. Aquí en este caso es el disco que lo vamos a desmontar. Ten en cuenta precaución para no ir a engrasarlo. Luego extraemos los ramientos de las manzanas y las dejamos en un lugar especial, obviamente para no ir a engrasarlo en el ensamblaje. Desmontamos todo lo que son trinquetes del núcleo y los ramientos, que son aquellas bastante importantes. Luego el núcleo se desarma paso a paso y de allí empezamos a darle orden a todas las piezas. Luego cogemos el rin delantero, bajamos discos, rodamientos y luego hacemos un pequeño inventario en web de todas las piezas para tener en cuenta que no nos falta ninguna y para poder empezar a proceder a desmontar el tensor y empezar todo lo que tiene que ver con la limpieza. De allí nos dirigimos una vez a la máquina de hidro ultrasonido para la limpieza en nuestras piezas, que es muy importante teniendo en cuenta que esta máquina limpia perfectamente nuestras piezas y las deja como nuevas. Una vez se sale de la máquina, se hace de nuevo un pequeño inventario y se verifica que todas las piezas estén completas para su limpieza y su secado. De allí procedemos a llevarlas a nuestro servicio técnico y una vez estando allí empezamos la verificación de las piezas a organizarlas para paso a paso ir empezando a darles una buena, un buen montaje. Luego paso a paso vamos sopleteando con aire las piezas y empezamos el engrase. Allí pieza por pieza se va ensamblando y rojamientos que estén malos se le reemplazan a la bicicleta. La idea es obviamente poder tener un buen servicio y ofrecerles una mejor atención en el servicio técnico. Cuando todas las piezas se encuentren limpias y preparadas para el ensamblaje, simplemente ensamblamos el núcleo, ensamblamos las manzanas, verificamos que los tensores electrónicos estén bien, que no nos haga falta ninguna pieza. Y de allí, obviamente empezamos todo lo que es el secado en grasa y limpieza, uno por uno, de estos artículos para la bici. Ensamblamos primero las manzanas, luego el núcleo. De allí ya se realiza el montaje de forma muy práctica y con mucha precaución. Y probando cada pieza y revisando que todo quede perfecto. Ya los rojamientos de las manzanas se ensamblan, luego el eje central que es muy importante en las bicicletas, puesto que es lo que genera mayor sonido y debe llevar una buena cantidad de grasa para evitar a futuro inconvenientes con nuestros clientes y darles pues realmente una buena asesoría, en caso tal de que las piezas estén para reemplazar. Una vez instalamos las bielas, ya vamos a la parte de la instalación del plato. Ese plato se debe engrasar muy bien para evitar sonidos, que es donde más fuerza vamos a generar. Y allí nos dirigimos a la parte importante que es la uña, que también ocasiona muchos ruidos. Y allí montamos el tensor, dándole un torque promedio de 5 de 4 newtons. Y allí a los peales, que con una llave 8, se le dan 7 newtons de fuerza. Obviamente para que sea mucho más seguro y para que nos vayan a soltar. Una vez montados los peales, nos vamos a ensamblar los discos y a ensamblar las ruedas delanteras y las ruedas terceras para hacer el ensamble final de esta bicicleta. Una vez ensamblamos la manzana tercera, instalamos la pacha. Montamos la manzana y montamos el rin completo sobre la bici. Perfeccionamos el sistema de cambios. Revisamos que toda la visita esté perfecta. Y cuando estén perfectas condiciones para la entrega, simplemente llamamos al cliente y le decimos, esto fue un mantenimiento realizado en la tienda BySport. Espero que esté totalmente satisfecho. Gracias. 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 Gracias.